Hola gente, sigo insistiéndoles en que se cuiden, la pandemia está lejos siquiera de empezar a terminar, independientemente de lo que repitan las glorias de la señora Murillo desde el Minza, Nicaragua no está ni bien atendida, ni en amoroso cuido, ni mucho menos estable. Esta vez el tema es sencillo y de hecho bastante conocido, la terca miopía de la oposición que sigue patinando en dimes y diretes, competencias de popularidad en las redes, cuotas, sillas, espacios, mientras la dictadura sigue radicalizándose más cada día para amenaza de todos los nickers. Parece que no vieran lo que el resto vemos y vivimos, que el estar encerrados mucho tiempo entre aires acondicionados y cafés les ha nublado el entendimiento y anestesiado la indignación, alargando los dolores de parto de una nueva Nicaragua desesperada por nacer. A las ya tradicionales zancadillas de los pactistas, los zancudos, los pragmáticos y los boludos, se suma el ego, la falta de entendimiento y comprensión de la gravedad del momento histórico que vivimos, o más bien dicho, que sufrimos. Lo que pretenden los viejos zorros de siempre al propiciar y alargar estas situaciones es precisamente cansar al pueblo, hacerle creer que la unidad es imposible, que a ojo de buen ultra y bajo las reglas de los falsos equivalentes todos son iguales, que nada valió, vale ni valdrá la pena. ¿Para qué? Para que el pueblo tire la toalla, o más bien dicho, a la bandera patria, y los espacios reconquistados vuelvan de nuevo a las putrias e insensibles manos que han terminado costándole vidas y sueños a tantos, o mejor dicho, tantísimos Nicaragua. Y eso simplemente no se puede permitir. Todos los actores actuales deben hacer un examen de conciencia y un propósito de enmienda para con la patria, desempolvar su materia gris, ponerse la mano más en el pecho y menos en los ojos, agarrar valor y enfocarse. Nicaragua ya tomó su decisión y cada día paga un precio por su hambre de libertad. Lo que necesita es más gente dispuesta a ayudarla a saciar esa hambre, que a malmatarse por un hueso consolador. Bueno, eso es todo por hoy, cambio y chao.